Hola, ¿cómo están? Bueno, para mí siempre es un agrado encontrarme con ustedes, el dúo dinámico que está siempre lista, a pesar del frío veo que se le están volando hasta las pestañas, pero no importa, siempre ahí al pie el cañón, y de verdad me gusta ver los buses amarillos, creo que ha sido un trabajo muy coordinado, han llegado a todos los sectores, siempre van a haber quejas, siempre la gente se va a quejar, pero no les importe porque yo sé que el trabajo ustedes lo están haciendo muy eficiente, y por supuesto quiero que me cuenten esta mañana qué es lo que tienen programado para esta semana, qué va a pasar si llueve, cuántas cajas le están llegando, cuántas cajas están entregando a diario. Hola Coti, muy buenos días. Hola Rosario. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en el Polideportivo, Coti, ya están las primeras 40, 38 libres ya salieron en la repartición de este día lunes, así que esperamos que puedan llegar de vuelta antes de que se largue a llover, porque está aquí a punto, pero justamente el trabajo no se detiene, Coti, a menos que yo oíse demasiado fuerte, obviamente que también tenemos que resguardar la seguridad de las libres, y por supuesto no queremos que las cajas se rompan. Así es que contarte que este fin de semana tuvimos harto trabajo, desde tempranito el sábado y domingo estuvimos recibiendo el día sábado 3.700 cajas, y el día domingo otras 3.600 cajas más, por lo tanto el fin de semana acá el Polideportivo se llenó, tenemos un stock importante, ya hemos entregado ya cerca de 7.000 cajas la semana pasada, y esperamos esta semana poder duplicar esta entrega, porque la verdad es que sabemos que esta cuarentena necesita más que nunca la gente, obviamente estos alimentos, para que puedan quedarse en sus casas, y respetemos esta cuarentena, que por lo menos hasta el día de hoy va bastante bien, ayer vimos que Viña del Mar fue bastante obediente, estuvo bastante vacío, pero sin embargo sabemos que hay muchas familias que necesitan salir del sustento día a día, así es que estamos muy preocupados de redoblar los esfuerzos de esta cuarentena para poder llegar a todas las casas, Coti. Muy bien, pues así lo sé, así lo sé. Yo sé, cuéntame tú, Pauli, también cómo ha estado la gente trabajando, los municipales, que yo sé que con mucho esfuerzo, pero están ahí en la lucha, trabajando todos los días. Muy bien, alcaldesa, contarle que los equipos municipales han estado trabajando fuertemente, tal como lo ha mencionado Rosario, fin de semana, y hoy día que llegaron muy dispuestos a continuar con el reparto. Hoy día nos vamos a todos los campamentos del sector de Chupaya-Santa Julia, que no se cubrieron la semana pasada, hoy día retomamos y esperamos terminar con todos los campamentos del sector de Chupaya-Santa Julia, para mañana comenzar un barrido por todas las unidades vecinales del sector. Comentarle también, alcaldesa, que tenemos nueva cantidad de cajas y mayor cantidad de cajas de alimentos, que totalizan cerca de 61.000 en total, entre los 25.000 y las 36.000, por lo tanto, que van a llegar, por lo tanto, vamos a hacer mayores entregas y estamos haciendo esfuerzos para poder duplicar los equipos en terreno, alcaldesa, de manera que una mayor cantidad de familias puedan recibir su caja de alimentos diariamente. Sabemos que es una necesidad, que las familias lo necesitan, así que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, alcaldesa, para cumplir con esta entrega que nos ha pedido, que se haga lo más eficientemente posible, lo más rápido posible, y en eso estamos con Rosario. Muy bien, no me cabe duda, yo sé de lo que ustedes son capaces de hacer, han estado ahí estoicamente al pie del cañón, sé que no es fácil, pero han organizado de tal forma, y yo creo que Viña del Mar ha sido una de las ciudades que mejor ha estado la distribución y todo. ¿Cuántas cajas han llegado desde el principio hasta ahora? Uf, desde el principio hasta ahora. Hoy día en stock tenemos cerca de 8.000 cajas, y yo creo que repartiendo las 7.000, tenemos que, ya yo creo que cerca de las 15.000 cajas en total, alcaldesa. Ya. Que tenemos el stock y el reparto. O sea, diariamente, ¿cuánto ustedes consideran que están entregando? Nosotros estamos entregando alrededor de 1.000 y tantas cajas diarias, pero esperamos duplicar esa cantidad alcaldesa. Esperamos duplicarla. Ah, qué bueno. Hemos entregado 7.000 cajas, 7.000 y tantas cajas hasta la semana pasada, y ahora nos han llegado, este fin de semana, como Rosario lo comentó, cerca de 7.000 más. Ah, ya, estupendo. ¿Y cómo lo van a hacer? Sí, yo quiero agradecer a tus funcionarios, la verdad es que es un esfuerzo bastante importante que están haciendo, pero también pedirles que se comprometan, porque vamos a tener que probablemente duplicar esfuerzos y duplicar turnos para poder llegar a todas las casas y poder alcanzar a repartir. Coti, son muchas cajas, perdón, y muchos hogares que están esperando. Necesitamos del compromiso de los funcionarios. Sabemos que no es fácil, pero al mismo tiempo sabemos que esto es un esfuerzo inédito que estamos haciendo tanto el gobierno como los municipios, así que ahí les pedimos a todos que nos colaboren. Necesitamos de la cooperación, porque no solamente necesitamos los furgones escolares, también necesitamos funcionarios que vayan en el interior haciendo la entrega y certificando que efectivamente lleguen a los hogares correspondientes. Así es que, y también pedirles paciencia a los campamentos, hemos llegado ya a muchos campamentos, a muchos sectores, pero obviamente siempre los esfuerzos son pocos, y necesitamos que también nos esperen con paciencia, porque la verdad es que se está haciendo un esfuerzo humano gigante. Muy bien, Charo, la verdad que no me cabe duda, pónganse un gorro, porque veo que se les están volando los pelos y hace mucho frío, tienen que cuidarse, porque no pueden, no están autorizadas para enfermarse, no tienen el derecho, así que las felicito, les agradezco la disposición y quiero que aprovechen de saludar a todos los funcionarios que están trabajando, que les mando un cariñoso abrazo, les agradezco la disposición para trabajar y que sigamos entregando. ¿Qué va a pasar con la lluvia? Bueno, Coti, mira, estamos evaluando, nadie está obligado a lo imposible, porque dicen que va a llover más fuerte el día miércoles, así que probablemente el día miércoles tendremos que suspender, a lo mejor una entrega, ese día, pero nosotros esperamos, de hecho ahora van saliendo las libres, y esperamos que puedan llegar los funcionarios antes que se largue a llover, pero la idea es no parar, porque obviamente eso nos atrasa, pero sabemos que el clima también, por una parte es bueno que llueva, pero en este caso, justo tenía que llorar. No es bienvenida, en esta oportunidad no es bienvenida a la lluvia, pero bueno, así es la vida, así es la vida. Así es, Coti, bueno, cuídate mucho, y aquí estamos. Gracias chiquilla, un beso para ustedes, y cariños para todos, cuídense mucho por favor, que las necesitamos. Chao. Un besito, un besito, chao. La ilustre municipalidad de Viña del Mar informa, nueva ordenanza municipal sobre uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos de la comuna de Viña del Mar. Se aplica a todas las personas que transiten en lugares de uso público. La mascarilla puede ser de cualquier material y debe proteger la nariz y boca. La fiscalización será realizada por inspectores municipales y carabineros de Chile. La multa por infracción de esta ordenanza será de 3 UTM. Ante el coronavirus, la prevención es parte de la solución. En Viña, todos nos cuidamos. Gracias. 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 Gracias.